Hola a todos, mi nombre es Javier Caballero, llevo más de 20 años dedicándome al mundo de las bebidas, principalmente como bartender, y los últimos 10 dedicándome sobre todo a formación tanto en Liquid Experience, que es mi empresa, como en Dash Workshops, que es una plataforma de formaciones online. Y hoy voy a hablar un poco de cómo trabajo yo en Aeropress en coctelería. Para mí la Aeropress es una máquina súper funcional para Barbands, porque me permite trabajar de una forma muy rápida y muy segura. Muy rápida porque por el material, y nosotros en coctelería sabéis que tapamos siempre con prisa y poca luz, me permite trabajar bastante seguro porque si se me rompe no se me va, si se me cae no se me va a romper, al filtrar ya directamente tengo un producto acabado, o sea es realmente fácil de manipular. Y después ya cuando hablamos de cócteles con café, para mí hay dos tipos de cócteles con café, ¿no? Cuando tenemos un producto que queremos que sea el café el producto principal y cuando otros, cuando hacemos cócteles con café, que el café es un ingrediente más. Y para mí, para esta máquina me va muy bien, me funciona muy bien para esta segunda parte de los cócteles. Porque para mí es muy importante en este punto descontextualizar el concepto del café. Normalmente el café para un barista o para cualquier persona es agua y café, para mí no tiene por qué ser siempre agua. Puedo añadir otro tipo de producto. En este caso vamos a hacer un café con zumo de granada. Cuando hablo de esto, la gente, pues los baristas siempre me dicen el poder extractivo del zumo de granada es peor que el del agua, el... 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 pues que vamos a tener TDS distintos, vamos a... o sea, eres un hereje, mil cosas que me dicen. Pero nosotros en coctelería siempre tenemos que tener con el principio de que cuando mezclamos dos ingredientes, generalmente uno gana y otro pierde. Y lo que tenemos que poner es en la balanza que gana más. Si tener en este caso un café perfectamente... con una extracción perfecta o el balance del zumo de granada con el café me va a sumar más al cóctel que solo el que solo el café. Y en este caso el zumo de granada me aporta astringencia, me aporta cuerpo, me aporta dulzor, después el cóctel no voy a tener que añadir azúcar, entonces a mí en esta balanza gana por mucho hacer el café con zumo de granada que tener una extracción perfecta haciéndolo con agua. Entonces, lo que tendríamos aquí sería eso, café, granada, el ratio más o menos son 200 mililitros, 18 gramos, un molido tirando a... tirando a gordo y un tostado medio, igual un poquito alto, para tener un poquito más de extracción y que me aporte más notas tostadas, con un poquito más de... porque me interesa más en este cóctel. También, importante, como el zumo de granada y los zumos tradicionalmente que utilizo, que también utilizo zumo de piña, asada y distintos zumos, tienen más partículas en suspensión, es mucho más difícil filtrar. Entonces, yo os recomiendo siempre trabajar con filtro de metal, porque me va a permitir pasar más partículas en suspensión, más aceites y voy a tener un cóctel mucho más goloso, con mucho más cuerpo. Entonces, cruzamos y más o menos una extracción, como llevamos más o menos 5-7 minutos con el café, ahora más o menos una extracción de 30 segundos, para que la presión me genere más extracción. Pues, ya tendríamos nuestro café. Aquí lo hemos hecho con Coma Aeropress, porque realmente al ejercer presión me permite hacer una extracción mucho más rápida, pero si tenemos tiempo, también podríamos hacer un colbrú, teniendo en cuenta también que los zumos van a tener una oxidación, pero más o menos en nevera, 24-48 horas, no tendríamos problema. Entonces, podríamos hacer una extracción de 24 horas y consumirle el día siguiente, para que tampoco el zumo se alargue demasiado tiempo. Entonces, tradicionalmente, para esta receta o este tipo de café con granada, lo suelo utilizar para hacer un espresso martini, que le pongo un poquito de tequila, un poquito de tía María, un licor de café y ya nada más. Pero aquí vamos a hacer directamente algo muy sencillo, un sequerato, que directamente lo batimos bien para generar emulsión. Vamos a también a ver que al trabajar con el filtro de metal y pasar más aceites, me va a generar mucha más emulsión también el café, en este caso, con el zumo de granada. Entonces, ahora lo colamos al vasito que nosotros consideremos. Y ahora, al añadirlo, pues ahora, como no le añadimos agua a la mezcla, simplemente en el shake, pues le podemos añadir un puntito de agua con gas, un puntito de ginger beer o cualquier otro ingrediente. Yo ahora le voy a acabar también con unas gotitas de regaliz para aportarle esas notas también dulzonas, que podría ser una nota muy, muy interesante para nuestro café. ¡Chin, chin! Gracias. 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 ¡Chin, chin! Gracias. 's